Yo te piso, amor, cuando el balón muere y el sole resplende su mare. Yo te piso, amor, cuando el rayo de la luna se dipinge. Yo te piso, amor, cuando el rayo de la luna se dipinge. Yo te piso, amor, cuando el rayo de la luna se dipinge. Yo te piso, amor, cuando el rayo de la luna se dipinge. Yo te piso, amor, cuando el rayo de la luna se dipinge. Yo te piso, amor, cuando el rayo se dipinge. Yo te piso, amor, cuando el rayo de la luna se dipinge. Yo te piso, amor, cuando el rayo de la luna se dipinge. Yo te piso, amor, cuando el rayo de la luna se dipinge. Yo te piso, amor, cuando el rayo de la luna se dipinge. ¡Suscríbete al canal!